Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, niños. Dios me los bendiga. Hoy vamos a estar aprendiendo una clase de formación cristiana. Así es. Hoy vamos a estar aprendiendo lo que es la empatía de Jesús. Pero vamos a cantar una alabanza a Dios. A ver, ¿quién se sabe de esa música que dice? Tú tienes un amigo que se llama, a ver, mi amigo Jesús. Vamos a cantar, chicos. Yo tengo un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor. Que nos ama, que nos ama. Su nombre es Jesús. Jesús. Muy bien. Jesús es nuestro amigo fiel. Así es. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la empatía de Jesús. Así es. Hoy vamos a estar hablando sobre la empatía de Jesús. Y para eso, chicos, los invito a que abran la Biblia y que con la ayuda de sus papitos vamos a leer en el libro de Juan Juan, versículo 11, versículo 35, dice, Jesús lloró. Así es. Jesús lloró. Wow. Un versículo tan corto que tiene dos palabras. Así es. Jesús lloró. Está compuesto por dos palabras y tiene un significado muy grande. Así es. Jesús lloró. Es un versículo que está compuesto por dos palabras, pero tiene un significado muy grande, muy importante, chicos. La palabra de Dios es bendecida y nosotros tenemos que portarnos bien. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga día a día. Porque Dios es bueno con nosotros, chicos. A ver, mis amores, el día de hoy voy a estar hablando un poquito acerca de Jesús, acerca de la empatía de Jesús. Ustedes hacen la pregunta. ¿Por qué Jesús lloró? A ver, ¿por qué ustedes creen que Jesús lloró? La palabra de Dios me dice que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. ¡Guau! Por la muerte de su amigo Lázaro, mire. Así es, chicos. Si usted tiene sus amiguitos, usted tiene que cuidar a sus amiguitos, cuidarlos mucho, amar al prójimo, amar a sus amiguitos. Porque ustedes, imagínense cuán grande corazón tuvo Jesús, que nos amó a nosotros y nos sigue amando, chicos. Jesús lloró por la muerte de un amigo. Jesús lloró por usted. Jesús lloró por mí. Jesús lloró por toda la humanidad, chicos. Recuerden que Jesús estuvo un día en tus zapatos. Jesús estuvo en tus zapatos. Jesús estuvo en mi zapato. Pero Jesús nunca se dio por vencido. Así es. Jesús nunca se dio por vencido. Él sufrió por ti. Él sufrió por mí. Pero con la diferencia que Jesús nunca se dio por vencido, chicos. Recuerden que Jesús es el único que lo puede a usted consolar. Jesús es el único que lo puede amar. Jesús está a tu lado. Jesús está a mi lado. Así es, abrazándonos. Nunca te olvides que Jesús es nuestro amigo fiel. Así es, mis amores. Nunca se olviden de eso. Jesús es nuestro amigo fiel. Y en este versículo, Jesús nos está hablando sobre la empatía. Así es, sobre la empatía, sobre el amor al prójimo, chicos. Es muy importante que usted, desde muy chiquito, aprenda a amar al prójimo. Sea un niño empático, un niño que le guste compartir, que sea un niño de buen corazón, un niño que sienta el dolor ajeno. Estamos, chicos, en tiempos muy difíciles. Y es necesario que usted se ponga también en los zapatos de otras personas. Que ustedes vean la necesidad que también tienen otras personas, otros hogares, chicos. Y para esto, chicos, yo les tengo el versículo que nosotros vamos a estar memorizando. Aquí está. Memoriza el versículo de la Biblia. Juan 11.35 Jesús lloró. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué versículo más corto que tiene la Biblia! Pero es un versículo muy grande, que tiene mucha importancia para usted y para mí. Jesús lloró. Bueno, mis amores, aquí les dejo este versículo para que usted se memorice. Y la próxima semana les estaré tomando su lección. Los quiero mucho, chicos, y nunca olviden que Jesús es empático. Bendiciones. Besos para todos. Bye.